América, América Voy entre montañas, voy por bellas tierras Voy de Latinoamérica, voy por la playa Voy por las selvas, voy la tierra me cuenta Ve un pueblo libre que se mantiene firme Y aunque haya diferencias somos revolución Ya sé, que se nos viene gloria otra vez Ya fue, porque somos la gloria de toda esta enfermedad de Latinoamérica Ya no hay más conquistadores, hay políticos corruptos que se quieren enviar para activar el vulto Cambiamos represión, por muchas libertades te rompen el culo mientras te morís de hambre Por la cordillera voy, por las ruinas voy De Latinoamérica voy, del norte hasta el sur Desde a oeste y no, veo diferencias Sé, que el sol nos guía, al fuego que ilumina Un uniforme ardiente y espadas de cartón Ya sé, que esto no va a terminar 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 Y por la letra Pero sin la columna Y por la letra Ya sé, que esto no va a terminar Y por la letra 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 Y por la aterra Muchos creen que el enemigo está afuera Pero como dijo el Diego La tenéis adentro Muerto por los iPhone y por Instagram A tu novia me falla y la apoyo a ti os a América Somos los unacas, somos los argentos América Somos los de acá, somos lo bonita Somos la elección Somos los muchachos Somos revolución Somos las elecciones Somos los traficantes Somos revolución Somos revolución Somos revolución Somos revolución De Latinoamérica Somos revolución Somos Gotta Entertain Gracias por ver el video.